Estamos trabajando mucho, la verdad que es una campaña más allá de que hace mucho que estamos hablando de las elecciones. En realidad el periodo electoral es breve, porque fue apenas desde que se cierran las listas y se definen los candidatos. Hasta ahora es un mes. Y en este mes, efectivamente, estamos teniendo muchas reuniones. Más que nada lo que estamos en las reuniones es entendiendo cuentas, explicando cómo somos oficialismo, cómo somos gestión, explicando qué hemos hecho, informando qué se ha hecho desde el gobierno municipal. Escuchando las opiniones de los vecinos, escuchando los reclamos, escuchando las críticas también, y cuando hay una respuesta para dar, la damos, y cuando hay una queja para anotar, porque hay un problema que todavía no ha sido resuelto, anotándolo y metiéndolo, incorporándolo en la agenda. Lo hemos hecho con recorridas en barrios, con reuniones, una modalidad que nos ha dado muy buen resultado en otras campañas electorales, que es la de hacer en nuestras sedes partidarias, cenas e invitar a grupos de vecinos. Algunos con un interés particular, que es un barrio en particular, y otros vecinos, que nosotros nos reunimos con farmacéuticos de Luján, que tratamos la problemática particular, unas problemáticas particulares que a ellos les interesan, pero además como había farmacéuticos de Torres, desde Olivera, de Jaure, del barrio San Pedro, de distintos barrios de Luján, del barrio San Francisco, perdón, del barrio Los Laureles, nos sirvió también para tener una visión integral de distintas cuestiones sobre Luján. Vamos a tener con representantes de clubes barriales, es decir, que estamos con una actividad muy intensa, tratando de hacer todo lo que podemos en este periodo, reforzando nuestra imagen, reforzando nuestra presentación, nuestra propuesta, de modo que todos la puedan conocer. La gente tiene un reconocimiento a todo lo que es el programa de obra pública que se está haciendo en Luján, a veces algunos se sorprenden porque por ahí cada uno lo conoce según el lugar donde vive, y no sabe qué se está haciendo en otras partes. Cuando uno lo explica, lo informa, la verdad que muchos se sorprenden y es un tema en general bien visto y que nos vemos una buena recepción. Por lo que reconocemos y es la deuda que tenemos y que la reconocemos y que sabemos que es así, es una demanda en cuanto a prestaciones de servicios públicos. Nosotros explicamos que hemos recibido un municipio devastado, un municipio que no tenía plata, que no tenía máquinas, que tenía empleos mal pagos, y que toda esa reconstrucción que nos llevó la primera gestión, y que recién en el último año de la primera gestión, recién a partir del 2015, el municipio pudo empezar a hacer los trabajos en barrios y localidades que hacía falta hacer. Pero hacía tanto tiempo que no se hacía nada, y era tan grande la deuda que tenía el municipio con los vecinos, que ahora saldarla, pagarla, nos cuesta mucho. Y cuando nuestras máquinas y nuestros equipos empiezan a trabajar en un barrio, hay otros 5, 7, 10, 15 que están esperando. Por eso sabemos que hay una problemática, una carencia que tenemos, la escuchamos, anotamos cuáles son las necesidades y sabemos que vamos a llegar, pero bueno, teníamos paciencia porque es mucho lo que falta hacer. Esto tiene, es una particularidad, uno ve en otras listas que tratan de buscar la uniformidad, que estén todos, sean todos iguales, que piensen todos igual, que no haya posibilidad de disenso o de divergencia. Esta es una lista formada por 3 partidos, y en cada uno de los partidos, con historias, con identidades, que reconocemos que tenemos puntos que nos separan, pero sabemos, y esto nos lo dice la gente, y este es el compromiso que tenemos, que es mucho más lo que nos une. Es una lista que está conformada por gente que proviene del radicalismo, del nutricional, del PRO, que en los partidos hemos tratado de poner en la lista lo mejor que tenemos, la mejor propuesta que podemos hacer, y que, como la sociedad misma, nos nutrimos de nuestros distintos puntos de vista, de nuestras distintas opiniones. A mí me gusta mucho analizar qué pasa en la sociedad, y si uno ve en la sociedad cuáles son las entidades que son bien manejadas, son aquellas donde no buscan pensar todos iguales.